Con principios y que atenderé siempre la voz de mi conciencia a la hora que tenga que legislar. Vivimos en un país democrático, plural, diverso. De hecho, esa es una de nuestras grandes riquezas y una de nuestras grandes fortalezas. Somos un país de más de 110 millones de seres humanos y es imposible que todos pensemos en paz. Y qué bueno que existen diversidades de opinión en torno de todos los temas. Es imposible que todos los sectores de la sociedad se pronuncien en un solo sentido en favor de lo que tengamos que votar. Yo soy un representante popular, represento a los mexicanos en la Cámara de Diputados y voté lo que en mi conciencia consideré que era lo mejor para las mayorías. Respeto todas las expresiones, respeto todas las manifestaciones. Estoy absolutamente convencido de que no todos pensarán como un servidor. Pero yo siempre defenderé lo que voto atendiendo a que lo hago en beneficio de las mayorías. Ninguna ley es perfecta. Por una sola razón. Lo que hoy legislamos nos puede servir para el día de hoy. Dentro de cuatro, cinco y diez años, esa ley quedará rebasada por la realidad. A mí no me tiembla la mano. Yo voy a votar en favor de las reformas que considero que este país necesita. Ya voté por la reforma laboral, votaré por la reforma energética, votaré por la reforma educativa, votaré por la reforma fiscal. Y me parece que muchas de las voces que se han levantado disidentes a la ley federal de trabajo que acabamos de votar, lo digo con todo respeto, lo hacen desde la desinformación. Saben ustedes que lo que nosotros votamos no es una reforma constitucional. No le metimos mano al 123 constitucional. Votamos una reforma que modifica la ley federal del trabajo. Porque la iniciativa preferente que nos envió el Ejecutivo Federal no era susceptible de afectar el 123 constitucional. Por ahí unos maestros se manifestaron en mi casa de enlace en Jiclipa, que es la casa que tengo al servicio de la comunidad, guitarrajeándola, arrebatándole de manera violenta los celulares, los que estaban tomando fotos, mis colaboradores, amenazándolas a mis colaboradoras a no dejarla salir, con hechos no solamente de vandalismo sino de violencia. Y parte de su reclamo es el tema de la democracia y transparencia sindical. Es lamentable que muchos de los que se manifestaron no estén bien informados. Nosotros no modificamos el apartado del 123 constitucional que regula las relaciones de los trabajadores al servicio del Estado. Lo que nosotros legislamos son las relaciones obreros patronales cuando se trata de la iniciativa privada. De modo tal, de aquellos maestros que se manifestaron en el tema de la democracia y transparencia sindical, pues están mal informados porque esta reforma no toca el tema que les corresponde a ellos como trabajadores al servicio del Estado. en el tema de la democracia sindical. Miren, el Estado no tiene la facultad para intervenir en la autonomía de los sindicatos. Esa es una conquista histórica de los trabajadores. Dos sindicatos tienen el derecho pleno establecido en el 123 de la Constitución de elegir como mejor convenga, de acuerdo a su máximo órgano de gobierno, que es la Asamblea, cómo van a decidir quiénes serán sus dirigentes. Lo pueden hacer de manera indirecta a través de representantes, lo pueden hacer a mano alzada o lo pueden hacer con un voto libre, directo y secreto. Yo como legislador federal, ni el Estado mexicano somos nadie para intervenir en la autonomía sindical.